Lo había confirmado Chacarita, ganador de la zona A, la primera B metropolitana. Hoy otro ascenso con respecto a la llegada a la B nacional. Los Andes se quedó con el grupo B y en mil rayitas retorna a la segunda categoría del fútbol argentino. El equipo de Lomas de Zamora que necesitaba una victoria frente al magro. Y empezó todo mal, porque a los 21 del primer tiempo lo perdía centro del inagotable Maxi Castano. La pelota le queda a Damian Arce para marcar el 1 a 0. Almagro le ganaba a los Andes, le propinaba un duro golpe. Porque al mismo tiempo a Casuso, con este resultado parcial, si le ganaba a Barraca Central, conseguía esa plaza directa y lo llevaba a los Andes a jugar el reducido. Algo de calma en el cuarto minuto posterior al gol de Almagro, porque el centro es de vera, cabecía el ex Tigre, Alejandro Noriega. El partido estaba 1 a 1. Ya la igualdad traía algo más de calma. Y la tranquilidad casi inmediata llegaría 4 minutos más tarde de este testazo arriba de Noriega. A seguir la jugada. Pelota al área. Error Garrafal en la salida. Penal de Nico Peranich sobre Alejandro Noriega, justamente. Cuando sale a cortar un centro. Tarjeta amarilla para el arquero del tricolor de Villa Raffo. Va el impacto. Y gol de Noriega para marcar el 2 a 1. Además de todo esto, a Casuso terminó perdiendo con Barraca Central por 1 a 0. Y por ende, fueron 4 puntos la distancia para el Mil Rayitas para llegar al ascenso. Para volver, como te contábamos, a la segunda categoría del fútbol argentino. Por el mismo grupo empataron Morona e Italiano. Pero lo importante estaba aquí. Segundo tiempo, cuando el juego terminaba. Una muy buena jugada individual de Cristian Soria. De romper al Copernich. Partido 3 a 1. El festejo para el equipo de Lomas de Zamora. Uno de los tantos equipos de nuestro ascenso. Ubicados allí en el sur de Gran Buenos Aires. Fecha 22. Campeón de la zona B. Y ascendido Los Andes. Derrotó 3 a 1 al Magro. Y vuelve entonces a ese lugar. Atención, sí, porque hay noticias con respecto a la primera fase de cuartos de final. Del hexagonal con un nuevo ascenso. Cristian Suárez va a enfrentar al Deportivo Morón. Y Barraca Central hará lo propio con Villa de Almine. Aquí, Los Andes y el ascenso a la B Nacional. Y Barraca Central hará lo propio con Villa de Almine.